¿Y el ministro Bonilla cuándo se va? ¿Nunca vio pasar al elefante por casa de Nariño cuando González estaba en el DAPRE? Columna Salud Hernández Mora para Semana Que el director de la Agencia de Inteligencia Estatal, ex miembro del M-19, siguiera su puesto, pese a ser sospechoso de orquestar la entrega de dadivas a congresistas, junto con el ministro de Hacienda y otros altos cargos, resultaba inquietante. Si muchos lo confiábamos en él antes del caso 4000, y decir cuando estaba en juego, su pellejo. Ha denunciado, pero no sabemos qué ficha deja y cómo será su venganza. Pueden espiar a la fiscal del caso como tal vez hicieron con el magistrado de la Suprema. Hacer lo mismo con los investigadores, con los políticos que compraron, con los abogados de los principales actores de la organización criminal. Si, presuntamente, fueron capaces de robar la ayuda urgente para la guajira, importándoles un pimiento que se murieran de ser los niños y los abuelos, ¿qué relevancia tendrían? ¿Unas simples truizajes? Recuerden que los M-19 petristas nunca repudían a su guerrilla, lo que implica que no rechazan sus métodos criminales y no tendrían reparos en replicarlos. Descaro por completo al demandar y secuestrar, ya lo figuran en su refectorio. Apunto a recurrir a unos delitos menores con el fin, por ejemplo, descruta las vías de sus acusadores, y a los cuales que decía cantar. Para después arrojar los datos a las pausas del presunto corrupto y terrorista catalán de Palacio, Javier Veldrén y R.N. Guarín, otro M-19 que trabaja en la residencia presidencial. No digo que todos los funcionarios que deja González estén dispuestos a cometer delito, solo que exigen las herramientas y la falta de escrúpulos para llevarlos a cabo. Si la propia Erónica Alcocer pidió a la Fiscalía investigar un pueblo amigo que la pretendía desprestigiar, y expertos de las cloacas palaciegas señalaban, entre otros a González, que pueden esperar los enemigos. Todo alrededor del 4.000 evidencia la podredumbre de un sistema político que Gustavo Petro y sus amigos no tienen intención de cambiar. Sin plata no hay paraíso ni votos para sus leyes. Aunque diga lo contrario, el gobierno Petro siempre aceptó el cambio. Si le preocupara la decencia, la fulcritud, la ética, el embajador en Chile sería otro. Nunca habría pedido a Nicolás que se callara, ni resucitar de una embajada, 20 años sepultada para silenciar a la garganta profunda del irasible Benedetti, y lo habría sacado tras las acusaciones de maltrato. Y por supuesto jamás tendrían al Sanper Santista Juan Fernando Cristo en su gabinete, que encarna a las putridas costumbres parlamentares. Estuvo en el salvamento de Sanper. Participó en el gobierno Santos, que recurrió al Ñoño, a Besaile y a aquellos pestilentes cupos indicativos que Petro y otros quisieron encubrir. Prefirieron mirar para otro lado en aras de aprobar el honesto proceso de impunidad a las partes. Así que no venga ahora el presidente viajero a dar lecciones de nada. Nunca vio pasar al elefante por casa de Nariño cuando González estaba en el dapre. Por eso sonó a llanto de planiera, a lágrimas de cocodrilo, su petición de perdón en el discurso del 20 de julio. Es muy fácil expresar arrepentimiento por un nombramiento y eludir la responsabilidad suprema del atraco. No estamos a tu caso más de corrupción vulgar. No se trata de una pareja de ampones robándose una plata para comprarse una lujosa casa en Barranquilla. Ni pretendían competir con Emilio Tapia, el Chapo Guzmán de los Lobos a Merario. Que el dúo se llevó un buen billete y Olmedo López se creyó que era rey del mar, seguro. Pero el grueso del botín no estaba estirado a sus bolsillos. Ni decían ambos todo el rumbo. Fueron, más que nada, unos obedientes si a picarse en la aperta. Igual que Sandro Ortiz que hizo las veces de Rappi con los 3.000 millones para Nariño. De los 1.000 de calle, no albergo dudas. No solo por el testimonio de Pinilla, sino por la oscura trayectoria de su plan familiar. Incapaces de hacer política sin trampas. El hijo le aprendió las mañas al papá. Igual que su hermano Gabriel y Petro los conocían. También debería la Fiscalía preguntar a María José Pizarro qué papel hubo en la trama. Cada vez que el gobierno necesitaba cierta anotación en plenaria, Nave dejaba su puesto y lo ocupaba las citadas en la hora. La cine vacía reportó 8 ausencias de 13 sesiones. ¿Alguien se traga que eran casuales? Ya nada sorprende, ni siquiera que exista en la base de la pirámide de corrupción legislativa, unos pagos por la sencilla labor de hacer o no forma. Resulta, menos comprometedor, pero igual de turbio. Falta de más, un Chao ya fluiría por destapar en otro tipo de contrato. Pronto abrirán una línea relacionada con ambulancias y diversos servicios de salud. La ultra izquierda sigue demostrando que no son los reyes del continuismo corrupto y de la incoherencia. Volaron el hashtag nos está matando y el hashtag virtud feminista. Y por alto jurarán que nunca acusaron a los medios de mentir cada vez que revelaban nuevos ataques petristas al irario. Suelito.